¡Es Roberto Carinagui! ¡Apreviemos, apreviemos, papito! ¡Juro! ¡Donde firma! ¡Donde firma! ¡Vamos! ¡Fermale! ¡Juro! ¡Juro! ¡Firma! ¡Y no se olviden lo de Dios y la patria y lo de la demanda y todo eso, che, eh. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!